Música Hablar de la zona arqueológica de Teotihuacán es hacer un video de al menos dos horas continuas de información. Por lo tanto, voy a tratar de hacer una sinopsis en tan solo 7 minutos con la información de lo que es la visita a la zona arqueológica al día de hoy y qué es la zona arqueológica. Para empezar, la entrada a Teotihuacán tiene un costo de 50 pesos del estacionamiento y también tiene un costo de 90 pesos por persona. Los adultos mayores y niños menores de 13 años no pagan acceso. A la entrada, les recomiendo que tengan cuidado con las personas que les van a detener antes de la primera glorieta diciéndoles que adentro no venden agua y que les compren agua a ellos. Nuevamente, como lo platicamos en la Basílica de Guadalupe, esto es mentira y lo único por lo que lo hacen es para que les compren a ellos. Nosotros, cada vez que vamos a la zona arqueológica de Teotihuacán, elegimos el estacionamiento número 2, esto porque nos deja prácticamente en la base de la pirámide del Sol, ya que el estacionamiento número 1 nos deja en el otro extremo de la calzada de los muertos y se tiene que caminar mucho. Como ya lo platicamos en el video anterior, Teotihuacán o Teotihuacán es un vocablo náhuatl que puede significar lugar donde los hombres se convierten en dioses, es decir, lugar de la apoteosis, o lugar de los dioses. Según nuevas investigaciones, también pudo haberse conocido como Teohuacán, también del náhuatl ciudad o lugar del sol, también lugar de los sumos sacerdotes. Este gran complejo arqueológico fue uno de los mayores centros políticos, culturales, económicos y religiosos de filiación multietnica en Mesoamérica durante los años 250 a.C. y 650 d.C., más precisamente entre el 100 a.C. y 650 d.C. La zona de monumentos arqueológicos fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Las nuevas exploraciones y trabajos iniciaron en 1957 gracias al arqueólogo Jorge Acosta. Los orígenes de la ciudad todavía son objeto de investigación entre los especialistas. El mayor apogeo de la misma tuvo lugar entre el 200 y 650 d.C. En esta etapa, la ciudad fue uno de los nodos comerciales y políticos más influyentes de Mesoamérica. Durante esa época, llegó a tener una superficie de alrededor de 20 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 100.000 a 200.000 habitantes, lo que la convertiría en el sitio de desarrollo urbano más importante de toda la América precolombina y el sexto más importante y grande del mundo en su época. A ciencia cierta, se desconoce si Teotihuacuan controló de primera mano una extensión territorial suponiendo que se manejara un modelo de ciudad-estado imperialista. Sin embargo, es bien sabido que su influencia cultural, religiosa e ideológica se dejó sentir por todos los rumbos de Mesoamérica, como muestran los descubrimientos en ciudades como Tical, en Guatemala, y Montealbán, en Oaxaca, entre otros sitios que tuvieron una importante relación con los teotihuacanos. El declive de la ciudad ocurrió entre el 600 y 650 d.C. en un contexto marcado por la inestabilidad política, conflictos y revoluciones sociales internas y cambios climatológicos que causaron un colapso casi total en el norte de Mesoamérica. La mayor parte de la población de la ciudad se dispersó por diversas localidades en la cuenca de México. Las hipótesis más recientes apuntan a que Teotihuacán fue una urbe cosmopolita en cuyo florecimiento se vieron involucrados grupos de diversos orígenes étnicos, como muestran los descubrimientos en el barrio zapoteco de la ciudad y la presencia de objetos provenientes de otras regiones de Mesoamérica, sobre todo la región del Golfo y del Área Maya. Actualmente, los restos de Teotihuacán constituyen la zona de monumentos arqueológicos con mayor afluencia de turistas, tanto nacionales como extranjeros en México, por encima de otros del país como Chichen Itza, Tajín y Montealbán, debido a su destacable arquitectura monumental de carácter íntimamente religioso. La planeación urbanística de la ciudad se basa en un modelo cuadricular, articulado en un eje norte-sur que compone la avenida principal conocida como Calzada de los Muertos, en Náhuatl, Micaotli, en torno a la que se edificaron las estructuras más importantes de la ciudad, a saber, las pirámides del Sol y de la Luna y la Ciudadela, en la que converge con el eje este-oeste, donde se encuentra el Templo de Quetzalcóatl. Se cree que la construcción de la Pirámide del Sol llevó alrededor de 130 años. Actualmente, y desde la pandemia, no se permite el acceso a las pirámides. Anteriormente se podían subir la del Sol hasta su cima, la de la Luna hasta una de sus áreas de descanso, y esto se dice que por conservación, pero también por nuevos descubrimientos que se están haciendo en el interior de ambas pirámides. Por ejemplo, existe un túnel debajo de la zona arqueológica que fue descubierto por el arqueólogo Sergio Gómez en 2003. Este tiene una longitud de 102 metros de largo, y se le conoce como Tlacocán, Camino Bajo la Tierra. Este solo está abierto para arqueólogos. Si algunos de los que están viendo este video ya han ido a las pirámides, por favor compartan en los comentarios de este video cómo calificarían esta experiencia. Y a los que aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, si está en sus posibilidades, háganlo. Créanme que es una experiencia fabulosa. Por lo pronto, y como ya es costumbre, los invitamos a que le den like a este video, suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho, y compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video y los esperamos en unos días más con un video nuevo en esta, su ventana de viajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!